Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Si de política, economía y actualidad se trata, siempre quedan Asuntos Pendientes. Un espacio de análisis y reflexión sobre la realidad argentina con la conducción de Paula García. ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Buen día! ¡Buen día a todos! ¿Cómo andan mis compañeros? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo estás Paula? ¿Cómo estás Tommy? Buen día. Todo muy bien por acá. Buen día. Bueno, tenemos Córdoba y La Plata controlados. ¿Con frío? Controlado y con frío, sí. Mucha, mucha humedad. ¡Qué horror! ¡Qué horror, chicos! Pero ¿dónde está la primavera? Bueno, pero ¿esto compensa los días de calor adelantados? No, no compensa nada. 28 de septiembre es día de primavera. Ya está. No negociamos más. Que se estire frío. Es cierto. Necesitamos más primavera. ¿Cómo? Necesitamos más primavera, que se muestre más. Todavía nada, ha sido muy poquito. Totalmente. Bueno, tenemos mucha info. Como siempre, cada día este hermoso país que nos da mucho para hablar. Creo que lo más importante, una de las cosas más importantes que va a pasar en el día de hoy es la reunión con el campo, que ha convocado a la mesa de enlace para hablar, entendemos nosotros, para hacer algún tipo de anuncio respecto de la exportación de carne, algo que estaba pidiendo el campo desde el momento en que se puso estos cupos que fueron absolutamente rechazados, el arte de magia de las elecciones ha hecho que eso que era tan importante para el país ya no lo sea tanto, aparentemente, y se pueda hacer algún tipo de anuncio en este sentido, vienen trabajando los equipos técnicos, así que se estima, ahora vamos a hablar en profundidad de eso, que podría estar el anuncio. Bueno, y viene la campaña electoral, hay que encararla, porque dentro de poco va a comenzar, y es muy impactante esto, que se ha conocido, hoy lo contaba Marcelo Bonnelli, lo cuenta en tn.com.ar, que ni Alberto ni Cristina van a ser la cara de la campaña, o sea, corridos absolutamente después de lo que fue la pérdida de votos de las PASO, ¿no? Sí, una campaña que parece que está como, las PASO, todo el análisis, estas dos semanas, ahora bajó, y esperemos ya la semana que viene, entrando en octubre, va a volver a repuntar la campaña, y lo más llamativo tiene que ver con, no sé si vieron, además de esto que mencionás, de Cristina y Alberto corriéndose un poco, tiene que ver con ciertos anuncios, o sueños, que anunció Milley, con Patricia Bullrich, que se tiraron unas paredes, de cara a lo que puede ser el 2023, y esto da la pauta de lo que hace una buena elección, como la que hizo Milley, teniendo en cuenta el espacio que él representa, de un acarreo de votos que no es tan grande, y que él no hizo una mala elección, en términos de números, ya se empezaron a tirar unas paredes de cara al 2023, vamos a ver qué pasa en noviembre, por lo menos esperemos, a ver qué dicen, que algunas encuestas hablan de ciertos números, de hasta un 15%, que tiene, o puede tener intención de cambiar su voto, si bien el número de mantener el voto es alto, también es más del 67%, me parece, según las últimas encuestas, este 15% que queda merodeando, y el alto número de gente que no votó, me parece que ahí va a estar el punto de la campaña que va a empezar, y ahí van a apuntar los candidatos, más que nada, al frente de todos, que son los que tienen que recuperar los votos. Sí, no sé si, a mí me da la sensación, Paula y Tommy, bueno, lo hablábamos la vez pasada también con Tommy, que lo que va a marcar por ahí el ritmo en estas próximas semanas, más que la campaña política o los discursos, yo creo que la mayoría de la gente, del votante, no fanático, que no está dentro de un espacio político determinado, sino que estamos en el llano, yo creo que le va a prestar muy poca atención a los señales políticas, alineamientos y eso, y simplemente evaluará de nuevo su voto de acuerdo a la economía, a los señales que pueda recibir desde una cierta normalización o una mejora, y yo creo que el gobierno también está apuntando mucho a eso, directamente sabiendo que hay una masa crítica muy importante de votantes que se van a mover simplemente con el criterio de que si tengan más plata o no en la billetera, ese día o esa semana, o en esa sensación de ese mes, lamentablemente el voto se tercia por ahí, el resultado grueso de los votos se tercia por ahí, yo creo que es muy poco lo que puede llegar a cambiar en la mirada o la opinión de un votante que lo hace entendiendo la propuesta política o tratando de evaluar cuál es la mejor propuesta de un espacio en sí, no creo que cambie para nada el voto. Es muy difícil evaluar propuestas porque no hay propuestas. No hay, claro. Desde el vamos es difícil evaluar. Es la única campaña sin propuestas del mundo. Yo sé que, digamos, hay mucha gente que vota así por el día como está, por lo que recibió, pero a mí me cuesta creer que realmente se logre, me parece que menospreciar tanto a la gente, lo dijo Trota, que lo rajaron del gobierno y ahora está hablando, que por medidas que van a durar, que todos saben, aun los que lo reciben, que van a durar de acá a noviembre, digo, no es que esto le va a cambiar la vida a nadie, al contrario, va a generar una inflación que después nos va a terminar perjudicando la vida a todos, pero me cuesta, o sea, me molesta que se menosprece tanto a la gente en cuanto a... La subestimación del pensamiento. Eso, ahí está la palabra, que se subestime tanto a la gente. Va a haber, seguramente van a conseguir algunos votos más por esto, porque, bueno, para el que vive al día, nada. Pero ojo que hay muchos que vienen al día, que aprovechan todo y que van cambiando su voto. Digo, realmente, si nos siguen subestimando de esa manera, van a seguir perdiendo. Y además, la Argentina nunca va a cambiar. Digo, porque necesitamos candidatos que propongan formas de trabajo con argumentos sólidos de cómo se va a financiar, ¿no? Todas las propuestas que pudieras llegar a surtir, porque es muy fácil decir. Todos tienen que tener, como dice la izquierda, un sueldo de 150.000 pesos como mínimo. Pero, obviamente, te hay que explicar cómo lo vas a financiar. No sé, yo estoy con una expectativa de lo que pasa en noviembre, porque realmente, acá vamos a ver cómo se vota, ¿no? Porque es como guarango lo que se ha planteado. Digo, los mismos reclamos que se hacían antes de la PASO y que nunca se escucharon, ahora parece que en 50 días van a arreglar todos los problemas. Es que, lamentablemente, Paula, yo creo que la mirada es justamente, desde la mirada política, de la dura estrategia electoral política, es sabiendo exactamente que la masa crítica de votos no hace este ejercicio que decís vos, de pensar, de decir, che, me están dando un regalo que sé que es hasta noviembre, que sé que es con pura necesidad electoral. O sea, está tan a la vista, todos lo vemos tan a la vista. Pero saben que hay una enorme cantidad de gente que no le crezca atención a eso, que se mueve con otro criterio. Y por eso, justamente, uno nos trata de entender por qué hicieron los cambios estos en el gabinete, por qué ponen a personajes que vos analizás y decís, ¿pero qué voto te va a traccionar eso? Sin embargo, no, son de lo más rancio de la estrategia electoral, de lo más duro, y no importa nada, se tragan, tienen que imponer la estrategia electoral a cualquier otro tipo de agenda que tenga el gobierno en cuanto a temas importantes. Imagínate que ponerlo a Mansur, que es un funcionario totalmente contrario a cuestiones de agenda, por ejemplo, la agenda de género, la agenda a favor de la ley del aborto que tenía el gobierno, bueno, ponerlo como semejante protagonismo, como jefatura de gabinete, simplemente porque tiene el manejo de la cosa dura del peronismo y de la, no quiero decir dádivas electorales, pero sí el clientelismo político que saben manejarlo, lamentablemente, lo manejan muy bien porque tiene un componente totalmente negativo hablar de clientelismo político, pero lo sabe la mesa de conducción dura de los partidos políticos y eso es lo que están haciendo, por más que sea evidente, sea claro y todo lo podamos ver, eso es el único fin, la única finalidad, y la verdad que es triste, la verdad, pensarlo es terriblemente... Para mí responde un poco lo que hablábamos de estas medidas, por ejemplo, el IFE 4, y estas cosas que sabemos que van a durar hasta noviembre, no tanto a una subestimación, sino a un manoseo de la gente, de la necesidad de la gente, que lamentablemente responde a eso porque verdaderamente los que vienen al día, los trabajadores de la economía popular, que no tienen cómo subsistir en el contexto inflacionario de aumento de precios constantes, donde la plata no alcanza para nada, lamentablemente se da ese manoseo que pasa siempre, y que, a ver, evidentemente sirve, sirve porque traes votos, y vos teniendo la caja del Estado, pones plata, pones plata, pones plata, y algún voto vas a descontar. Eso por un lado, y con respecto a lo que decías vos, Charlie, de los cambios del gabinete, que lo hablábamos la semana pasada, no responden tanto a este grupo de gente, sino a lo que decías vos, como cierto votante del peronismo, que tal vez no ha acompañado tanto la gestión, ya sea por Cristina o por Alberto, porque al ser una coalición, o un frente, será esto de que yo no comparto, tal vez muestro mi descontento, bueno, traemos al núcleo duro del peronismo, lo acercamos a la gestión, sacando por ejemplo a ministros como Trota, para que, bueno, a veces podemos también recuperar esto, y recuperar influencias en las provincias. También me parece que lo de Mansur responde a eso, porque si no es inentendible, que que Mansur, regalando a su provincia, está enemistado con su vicegobernador, y es su principal rival político, si viene a hacer gestión al gobierno nacional, bueno, hay que ver también a qué responder a eso, y además si le da resultado, por lo menos en noviembre, porque eso va a determinar qué pase de acá al 2023, y posiblemente, si en noviembre no le va al frente de todos como espera, bueno, vamos a ver qué pasa con la gestión, y a ver si este manoseo se transforma en programas y incentivos para el trabajo, o cosas que de verdad se necesita más que un IFE4, que si bien es necesario para la gente que no le alcanza, responde a este manoseo. Pasa siempre, pero bueno, en algún momento tiene que cambiar. Son medidas electoralistas, que lo triste es que se va a gastar mucha plata, se va a generar la inflación, y no le va a cambiar la vida a nadie. O sea, le puede cambiar el hoy y la semana a los beneficiados, ¿no? Así que bueno, de esto vamos a estar hablando también, una de las medidas es esto que se ha lanzado para blanquear al personal doméstico, el Estado va a sumencionar a las personas que tienen empleada doméstica para que las blanqueen. A mi entender, un delirio. Un delirio. Primero porque el que decide tener una persona en negro, no porque por seis meses les dé plata van a decir acá estoy para que después te vengan a buscar, y segundo porque con todas las necesidades que hay, poner la plata ahí, o sea, me parece que habría que hacer otra manera de tratar de encontrar a esas familias como si son en algún momento que tienen a su personal en negro, porque hay que blanquear personal. A mi entender es un delirio que sucede plata del Estado para blanquear a las casas que pueden tener una empleada doméstica, o sea, está financiando el que puede pagar una empleada doméstica. Una locura. Pero bueno, lo vamos a hablar en un ratito. Vamos a hablar del campo también, pero si les parece nos vamos ya a la pausa, después nos metemos en los temas. Vamos. Muy bien. Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Registrate en www.clubtoyota.com.ar Tenés un Toyota, sos parte. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. ¡Vivamos Vicente López! Asuntos pendientes. Cuando te conocí ya no salías con el primero que te había abandonado. No vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Cuando te conocí salías con un amigo de los pocos que tenía. Eras lo mejor de su vida pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí miré por un agujero en tus pantalones y dos años después y dos años después ya tomabas todas las decisiones. Cuando te conocí te reconocí por tus botas y mientras tomabas tequila dejamos atrás los almas rotas. Cuando te conocí cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar ibas a seguir siendo igual ibas a seguir siendo igual y en el fondo y en el fondo es tan hondo mi dolor porque me voy y no se puede cambiar de corazón como de sombrero sin haber sufrido primero y en el fondo es tan hondo mi dolor porque me voy y no se puede cambiar de corazón como de sombrero sin haber sufrido primero y cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar ibas a seguir siendo igual ibas a seguir siendo igual Bueno, acá estamos hasta las 12 del mediodía compartiendo con ustedes la mañana decimos que una de las noticias más importantes del día puede salir de la reunión que Julián Domínguez y los integrantes de la mesa de enlace van a tener en el día de hoy Julián Domínguez un flamante ministro agropecuario Por eso estamos en comunicación con Matías Lestani es director del Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentinas para ver un poco qué puede salir de esta reunión en base a lo que se viene trabajando de los equipos técnicos ¿Cómo estás Matías? Buen día Buenos días Paula ¿Cómo estás? Bien Bueno, a ver ¿Qué puede salir hoy de la reunión? ¿Puede haber un anuncio concreto o anuncio que estén esperando ustedes por supuesto que tenga que ver con terminar con el CEPO? Mirá Paula indudablemente tiene que haber un anuncio después de tantas reuniones técnicas que se ha trabajado para tratar de ir destrabando los aspectos negativos del decreto ¿No? Básicamente no creo que se termine totalmente porque bueno eso implica un trabajo un poco más en profundidad y también consensuando lo que son los datos técnicos con la factibilidad política que creo que es el es donde el ministro se empieza a mover ¿No? Indudablemente entiende que es un tema a resolver y desde el primer día de su gestión se ha puesto en eso porque por eso ha convocado a las a la mesa técnica para construir los consensos técnicos y en base a eso poder construir después los consensos políticos la mesa de enlace está a la expectativa de que de que digamos se puede ir resolviendo aunque sea parcialmente los aspectos negativos que ha traído este decreto en todo este tiempo Matías ¿Cómo te va? Tomás Urruti te saluda mencionás estos aspectos negativos ¿Cuáles cuáles son? Si lo podés detallar mínimamente para ver por lo menos cuáles son las medidas Básicamente uno que hizo mucho ruido con el decreto que si bien se podía entender la justificación política es el tema de la restricción del 50% de cupo comparado al año anterior o sea y eso deja puntualmente la vaca china fuera de exportación por un tema de integración de redes cuando vos ponés un cupo ¿Qué hacés? Exportás los cortes de mayor calidad entonces los novillos de más calidad se exportaban a cuota Hilton cuota 481 y todos los recortes que quedan del novillo brazuelo garro aparato reproductor cosas que no se consumen en el mercado local ninguno de nosotros ponemos nada a eso a la parrilla se fueron a cubrir vaca china y la vaca china que es una vaca conserva manufactura una vaca vieja con escor corporal malo que vos no la pones en la parrilla tampoco ni nadie se fue como había un cupo fue la que fue dejándose de lado esa vaca se fue acumulando en las cámaras de los frigoríficos que la fueron comprando y hoy tienen las cámaras abarrotadas de vaca que no pueden ir a mercado interno porque nadie las consume y que tienen que ir a exportación eso y algunos cortes que también se están quedando porque el mercado interno básicamente por poder adquisitivo del dinero no tracciona hoy te está quedando tapasado te está quedando paleta algunos cortes específicos que si son de consumo interno pero bueno a la gente digamos lo que le pasa con la economía es lo mismo que le pasa con todos los productos no solo con la carne con la carne con la leche con el pan con todos el poder adquisitivo no alcance y por eso ves que el mercado interno no tracciona demanda hoy tenés los cortes el acuerdo de los precios cuidados que va de esos cortes a menor precio que está yendo a los supermercados y ves que no los consumen digamos aún a esos precios ¿se entiende lo que digo? Sí, perfecto Sí, sí queda toda una digamos queda toda una cantidad de cortes que no los consume nadie o sea no se pueden exportar pero tampoco se consumen acá no tiene sentido Exactamente y sobre todo con la vaca porque la vaca china se exporta entera no tiene sentido que dejes a ver la vaca china va entera porque vos no te consumís un asado de vaca de conserva un asado de vaca de conserva es un hueso con grasa no tiene carne y la carne y la carne que tiene tenés que pedir una motosierra para cortarla entonces no es nuestro hábito de consumo no va al mercado interno eso entonces eso es lo que se está mandando a lo que debería direccionarse exportación que en realidad no fue exportación quedó dentro quedó bloqueado por el decreto y eso es lo que se está tratando de desandar que el ministro técnicamente lo entiende muy bien y que bueno hay que tratar de darle una vuelta para no sobre todo para no diezmar las expectativas de un sector que necesita producir más para que haya más para la mesa de todos los argentinos porque cuando vos planteás expectativas a la baja lo que haces es bajar tecnológicamente paquete tecnológico de inversión y ponerle menor productividad y el sector está digamos necesitado de un gesto de un de de un gesto claro hacia él ¿sí? entonces la realidad es que no impacta en nada que abran la vaca china no va a impactar en los precios de la carne a nivel local ¿por qué? porque el miedo que tiene es que la carne va a subir bueno ¿sabés qué? la carne va a subir igual a partir del mediado de octubre porque estacionalmente sube hacia el cuarto trimestre del año todos los precios relativos tienen un recalentamiento a medida que se acerca a diciembre esto es histórico si aparte a eso sumás que se va a tirar se va a direccionar un montón de efectivo de dinero ¿sí? al público este va a traccionar en la demanda interna y obviamente va a haber un movimiento de precios por algo se adelanta Paula Español tratando de cerrar filas con los frigoríficos ahora pensar que que toda esa esa emisión no va a traccionar en precios en precios de los productos es una utopía digamos ¿sí? la realidad es que si va a tener una atracción ahora esos precios van a subir van a subir aunque la exportación esté cerrada ¿se entiende? y los precios los precios de la vaca no influyen en nada en el valor demostrador porque no es el mismo producto ¿sí? Matías ¿qué tal? Carlos Sueldo te saluda Carlos ¿cómo te va? bien ¿cómo te va? respecto a esto que decías me haces pensar entonces o sea el objetivo que tiene claramente el gobierno y con esta intervención que va a hacer el nuevo ministro Julián Domínguez en la mesa de enlaces se da por descontado que va a pedir un acuerdo de precios imagino yo que por lo menos hasta noviembre más por esto que decís que estacionalmente ya hay un recalentamiento de precios que es algo que indeseado en este contexto por el gobierno para por lo menos de acaras elecciones está claro ¿crees que puede haber un acuerdo en ese sentido? ¿un acuerdo de pisar los precios de la carne? o sea liberar un poco el cupo de estas exportaciones que vos decís que de otra manera igual no se consumiría ¿vendría por ahí claramente la negociación? mirá un acuerdo de precios ya hay se están tirando 18.000 toneladas de producto al mercado y está tirando perdón se están direccionando 18.000 toneladas diarias de de cortes sí de los cortes que están prohibidos de exportación a un valor bajo y eso está en los supermercados lo que pasa es que aún estando en los supermercados no se compra ¿se entiende lo que digo? vos no podés pretender ¿por qué no se va a complicar si sigue con un punto con precios? si eso se va a complicar ¿cómo? que justamente si actualmente con esta con este volumen 18.000 toneladas mencionaste de no sé si es una ponderación mensual o cómo es eso que vuelcan al mercado interno los siete cortes exactamente ese es el acuerdo y eso está pero aún eso no se consume ¿me entiendes? por eso es que la realidad el problema es que la gente no consume carne porque no consume leche no consume pan no tracciona el poder adquisitivo ¿se entiende? con la emisión monetaria que va a haber movimiento los precios va a haber quieran o no no hay forma aunque acuerden un cupo ese cupo va a estar disponible pero el sobrante del cupo va a tener un movimiento de precios ¿sí? a ver si si los problemas de la gente o del poder adquisitivo de la gente y de la calidad de vida se solucionaran emitiendo emitiríamos todo lo que necesitamos y listo si total no impacta en precios bueno eso no es real impacta en forma automática en precios la atracción de la demanda ¿sí? vos vas a tener un recalentamiento de los precios cierre las exportaciones las exportaciones estén abiertas o cerradas ¿va a sumar que hablan la exportación de la vaca china al aumento de precios? no nada nada no suma nada porque el producto está en las cámaras no se consume en el mercado interno pero tampoco se está exportando generando dólares de importación que a su vez el Banco Central lo necesita para mantener la calidad de vida de los ciudadanos en un montón de aspectos el principal es sanitario la importación de medicamentos de vacunas depende de los dólares de exportación esos dólares de exportación no están viniendo ahora Matías vos entendés que esto digamos claramente fue una cuestión ideológica porque digo si es una cuestión económica que tan mal le hace al país que el sector exporte este tipo de carnes no se hubiera dado de baja digo después de las elecciones me llama la atención que si es algo que se está pidiendo desde el día 1 y no se pudo nunca volver atrás o mostrar de alguna manera digamos de algún acuerdo como se está llevando ahora que ahora mágicamente después de las elecciones se pueda y claramente no es Domínguez porque Domínguez responde a una política nacional ¿cómo ven ustedes esto? Indudablemente fue mirá hay una parte del decreto que indudablemente tiene carácter ideológico y es la restricción del 50% de volumen de exportación comparado al 2020 ese ítem particular es básicamente responde a una posición ideológica no fue escrito ni en el Ministerio de Producción ni en el Ministerio de Agricultura y Ganadería eso vino de otro lado y obedece estrictamente a una posición ideológica porque no tiene raciocinio alguno eso ¿sí? o sea no no precisamente fijate que lo que se está tratando de desandar es esa parte ¿a qué hora es la reunión? 6 de la tarde muy bien bueno vamos a estar por supuesto pendientes de lo que pasa allí y me imagino que al igual que ustedes gracias lo hago por favor gracias a ustedes bueno hablamos con Matías Lestani director del Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentina 6 de la tarde entonces la reunión entre el gobierno y el campo a ver hasta dónde y cómo se destraba este conflicto que se generó a partir de este decreto presidencial nos vamos con un poquito de música ¿quieren? vamos ¿qué pasa con los años? ¿qué pasa con los años? pasan los años y cómo cambia lo que siento lo que hacía en el amor se está volviendo otro sentimiento ¿por qué años atrás tomar tu mano probar tu peso se forzaron el momento formaron parte de una verdad no, no, no el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecno el amor no lo reflejo como ayer y en cada conversación cada beso cada abrazo se impone siempre un pedazo de temor 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 a todo dice que sí a nada digo que no para poder construir la tierra y la armonía que pone tecos y tecos los corazones porque años sabrás tomar tu mano robarte un peso si impone un momento un momento formar un parco de una verdad el tiempo pasa nos vamos poniendo tecno el amor no lo reflejo un poquito de música para esta mañana fría muy fría con una semana que promete ser así esperemos que ya la llegada de octubre cambie un poquito y recuperemos estos poquitos días de primavera que tuvimos bueno vamos a hablar de autos a ver en qué anda nuestro amigo Charlie si les quería contar unas novedades que la semana pasada habíamos anticipado porque se presentaban justo después del programa así que ahora les puedo contar todo fue la semana pasada se presentaron las nuevas versiones de la Fiat Toro la Fiat Toro es la pick up compacta que nació hace unos 5 años atrás años atrás y empezó a ganar terreno y a disputarle mucho principalmente en centros urbanos a los usuarios de pick ups medianas que querían una pick up pero con un poco más de un poco menor tamaño que sea más polivalente para el uso de la ciudad bueno la Toro se renovó completamente presentó un restyling de todas sus versiones actuales que es la Freedom y la Volcano y la novedad es que también presentó un nuevo motor un motor de 1.3 litros naftero turbo naftero hasta ahora el turbo el único motor turbo que tenía es el de 2.0 de turbo diesel así que incorporó una nueva variante de motor muy lindo porque es chiquito muy poca cilindrada 1.3 litros y 175 caballos en las versiones Volcano que son las de equipamiento intermedio ¿por qué? porque sumó además una versión de mayor equipamiento que se llama Ultra agregó esta versión Toro Ultra que viene con el motor ya conocido el 2.0 turbo diesel pero con mayor nivel de equipamiento un interior totalmente renovado todo digital con el tablero una pantalla digital de más de 10 pulgadas que es totalmente novedoso y toda la industria todos los autos empiezan a tender hacia eso cada vez pantallas más grandes en el interior los los toppits que se llaman los tableros parecen ya naves espaciales no parecen autos y esto te digo es una pick up chiquita vos la ves y no podés creer todo el interior es muy muy novedoso en ese sentido en cuanto a conectividad en cuanto a todo lo que son gadgets tecnológicos por suerte también asistencia a la conducción mucha tecnología en cuanto a seguridad frenado autónomo de emergencia control de carril velocidad crucero adaptativa etcétera etcétera bueno y la novedad la única diferencia también externa que van a conocer la Toro Ultra es que la parte de la carga de la caja viene como si fuera una tapa de baúl básicamente como si fuera un baúl tiene una tapa rígida que se levanta con resortes neumáticos y le da mucha mayor seguridad estanqueidad tiene también adentro un protector de lona es como si fuera prácticamente un baúl de un auto y está pensada justamente porque muchos de los que se compran en la pick up finalmente la utilizan como si fuera un auto en la ciudad o una SUV así que bueno esa es la versión tope de gama de la Toro que los precios mamita ya te digo están muy cerca a lo que son las pick ups de mayor tamaño la Hilux la Ranger la Chevrolet S10 la Toro que se supone que es un segmento más chiquito te digo esta que es la más cara la Toro Ultra está actualmente a 5 millones 100 mil pesos de precio por ese precio te compras una pick up mediana un poquito menos equipada por supuesto que hay versiones de la Toro un poco más accesibles parten desde los 4 desde los la más barata es la Toro Freedom Nastera 3 millones 300 mil pesos pero bueno ahí está más opciones más variedad para los consumidores que quieran incursionar en el segmento de pick ups y distintos tamaños ¿te gustó? ahí en el Twitter les puedo mostrar una foto ¿vas a subirlo? sí, sí ahí vamos a retweetear unas fotos para que puedan conocerla en nuestra cuenta de Twitter dale buenísimo bueno genial nos encanta nos encanta que aparezcan nuevas variantes siempre está bueno hay que ver quién los puede comprar es otro detalle pero pequeño detalle pero bueno por lo menos uno sueña que se yo igual es muy impresionante esto que vos decías de que antes este tipo de camionetas eran para trabajo o sea la gente compraba solo la gente del campo la gente que necesitaba para trabajo es como ahora ya es un es un lujo ¿no? un gusto que se da a alguien que vive en una ciudad y que realmente es una complicación andar con una camioneta pero pero es maravilloso esto ¿no? cómo ha cambiado la visión sí, sí le dan un uso mucho más variado y por eso también se explica también mucho el crecimiento del segmento que se llama las SUV las SUV son las camionetas completas porque cada vez menos la gente busca un sedán por lo menos en nuestros nuestros mercados en Argentina en Brasil se da mucho este Mercosur ha crecido muchísimo la oferta de la gama en las SUV y productos como esto que es una pick up básicamente no hay mucha diferencia con una SUV en cuanto al rendimiento en cuanto a la comodidad interior etcétera es una SUV con una caja de carga entonces le da otra validad bueno después tenés más novedades ¿no? sí, sí después les cuento algo más de eléctricos autos eléctricos muy bien autos eléctricos que están ahí de última moda después te voy a contar algo que vi el otro día que hicimos un móvil en el canal que estuvo buenísimo vamos a hablar un ratito de las empleadas domésticas pero Tommy hay una información importante para la ciudad de Buenos Aires porque abre la vacunación la inscripción de la vacunación a los menores de 18 años que no tienen comorbilidades sí, porque a partir de hoy se anunció a través del jefe de gabinete porteño Felipe Miguel que se habilita la inscripción para adolescentes entre 12 y 17 años sin comorbilidades recorremos que el grupo con comorbilidades por ejemplo diabetes o enfermedades previas ya se habilitaron con la partida de vacunas de Moderna que llegaron ahora para menores de 18 años de 12 a 17 sin comorbilidades se tienen que anotar a través de buenosaires.gov con velarga.ar barra vacuna covid ahí vos te anotas y a través de whatsapp mail o mensaje de texto te avisan en qué vacunatorio podés elegir de acuerdo a las comodidades para poder votar para poder votar para poder vacunarte recordemos que las únicas vacunas que están autorizadas para este grupo etario son las de Moderna y las de Pfizer claro y acá se van a usar las de Pfizer no sí porque las de Moderna la partida que llegó que eran 3 millones más o menos estaban destinadas a menores con comorbilidades de todo el país había alguna sobrante así que estimo que se van a utilizar ya sea para los que no se hayan vacunado o para este grupo etario de 12 y 17 sin comorbilidades me parece que las de Moderna se van a resguardar para el primer grupo vacunado otra cosa que tiene que ver con esta vacunación y por qué se ha mesetado un poco en términos de porcentaje de vacunación de los adultos mayores de 18 años tiene que ver con la falta de segundas dosis por ejemplo de Sputnik y otra tiene que ver con la falta de intención de vacunación si bien en Argentina es bastante alto me parece que las políticas van a empezar a apuntar a ese grupo ahora porque se está dando cierto mesetamiento en los mayores de 18 años a medida que bueno avanza a los menores de 18 años ¿sí? Claro hay que hay que tener en cuenta algo las cancinas se van a aplicar que son de una dosis o monodosis aquellas personas a las cuales es difícil llegar migrante gente que está en situación de calle ¿no? donde es difícil que por ahí vuelvan a una segunda dosis con lo cual estas cancinas ¿se acuerdan? que son las últimas que entraron desde China se van a usar cerca de 800.000 entraron en la última partida ¿cómo? cerca de 800.000 en la última partida cuando se anunció a qué grupo estará destinado eso por un lado después por otro lado hay un conflicto importante y que están los médicos sobre todo los médicos pidiendo a ver que se vea a ver de qué manera el gobierno puede interceder que es que la gran mayoría de los médicos las personas mayores de 90 años se dieron Sputnik y Estados Unidos anunció que a partir de noviembre no se va a poder ingresar a Estados Unidos si no se tienen las dos dosis de vacunas de las vacunas aprobadas que son prácticamente todas menos Sputnik con lo cual en el Reino Unido pasa algo similar también ¿cómo? en el Reino Unido también se está hablando de algo similar no es solo Estados Unidos claro con lo cual los médicos se están poniendo viviendo en el cielo porque no solo por el derecho a viajar y a esparcir su mente y a divertirse sino que congresos médicos bueno diferentes situaciones ¿no? que hacen que aquellos que se hayan vacunado con Sputnik prácticamente no van a tener acceso bueno en Europa tampoco se pueden entrar con Sputnik no lo han no lo han aprobado allí muchos hablan también de una cuestión ideológica ¿también hay alguna cuestión de inclusión geopolítica? tampoco que otros hablan de que Rusia no terminó de entregar la trazabilidad de la vacuna entonces no se termina aprobándolo lo cierto es que esto está cada vez como con mayor fuerza y esto ha disparado también que los precios de los boletos de Estados Unidos nuevamente se vayan por las nubes porque están todos tratando de ir antes de noviembre para darse un que sea la de Johnson y poder tener este pasaporte sanitario lo cual trae otro problema que no sé si será un problema o no que es que cada uno se va armando su esquema de vacunación en base a lo que puede a lo que quiere ¿no? yo la duda que tengo también es si por ejemplo alguien que se dio la primera dosis o dos dosis con Sputnik tiene algún inconveniente si se vuelve a colocar de otra de otro proveedor a otro laboratorio si se vuelve a colocar primera o segunda dosis y me pregunto también porque por ejemplo un caso personal mío yo me tuve la primera dosis de AstraZeneca hace un mes y pico y me llegó un aviso ahora del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de que podía vacunarme la segunda dosis con Pfizer se están haciendo combinaciones de hecho a muchos que tenían Sputnik 1 se les está dando la Moderna o AstraZeneca también como segunda dosis se ha comprobado que se pueden hacer combinaciones que hay algunas mejores que otras no por no por el efecto nocivo sino para que tenga una mejor digamos una mejor inoculación y mayor protección de hecho bueno en el mundo ya se está haciendo y ahora se está aprobando en la provincia de Buenos Aires la tercera dosis en distintas combinaciones esto es algo que la pregunta también si eso va a ser válido para los países estos que están poniendo condiciones para el ingreso de turistas porque lo que te piden esos países es la doble o sea la vacunación completa con las vacunas autorizadas si vos tenés una Sputnik y una Pfizer no tenés que tener dos Pfizer ahora si tenés una Sputnik y que diste Johnson afuera si porque Johnson es monodosis no decís nada de la Sputnik y listo dos cosas pasan primero con respecto a los estudios se conoció ayer una nueva combinación entre Sputnik Light y AstraZeneca que dio muy buena muy buen resultado si bien son cosas que son estudios que demoran bastante pero bueno en principio dio buenos resultados y bueno y esto que mencionaba también que tiene que ver con la intención no sé si intención pero como cierta postura política en este caso de Estados Unidos que responde a cierta falta de claridad desde el Instituto Gamalecha con la Sputnik que se acuerdan que hablamos varias veces de que no respondían en los tiempos a las presentaciones en términos de científicos en revistas y demás como para esclarecer un poco bueno me parece que responde más que nada a eso y comparto con esto que cada uno el que pueda obviamente va a ir armando su esquema de vacunación de acuerdo a las intenciones que tenga y las posibilidades que tengan por ejemplo para viajar va a pasar a ser un incentivo claro bueno en mi caso yo me había dado Johnson cuando viajé consulté con una infectóloga y me aconsejó darme Sinofar para completar para tener una mayor una mayor protección de hecho ya me di la segunda Sinofar pero hay muchos que no sé gente que tiene que ir a vivir afuera porque tiene una beca o lo que fuera y que está viendo la manera de completar con lo que sea el esquema muchas veces sin consultar al médico con lo que se tiene al alcance hay que ver ahí qué va a pasar y encima también responde un poco a los laboratorios estadounidenses y sus vacunas en relación a otros no es casual Pfizer y Moderna por ejemplo o Johnson inclusive como bueno priorizamos estas vacunas para que ingresen también porque bueno pero también están las chinas en realidad están todas todas las que han sido aprobadas por la OMS lo que pasa es que bueno la FUNY fue aprobada también no la Organización Mundial del Sur no no la aprobó no no por eso le falta una certificación algo eso por eso justamente es donde se agarran estos países europeos y Estados Unidos para no se supone que también es algo común y yo paso por ejemplo con la Sinofarm que la Organización Mundial de la Salud la aprobó pero la EMA que es la como si fuera el armar nuestro pero europeo no la aprobó entonces vos tenés países que permiten la Sinofarm porque se toman de lo que de la OMS y hay países que no que no aceptan España por ejemplo acepta Sinofarm Francia no porque quiere o sea acepta solo vacunas que tengan las dos autorizaciones la de la OMS y la de el EMA que se yo ha de haber tantas cosas detrás que no sabemos ¿no? Es un problema post pandemia que supuestamente yo creo que no va a demorar demasiados meses en que se solucione y pase a un acuerdo global porque me parece que es muy coyuntural ¿no? la discusión que debería ser un acuerdo global todos ponerse de acuerdo porque realmente la gente necesita digamos que necesitamos un poquito de la vida más fácil ¿no? Por un motivo u otro todo es complicación había un país que estaba no recuerdo cuál con la Pfizer que es la única autorizada fuera del plan de emergencia digamos Pfizer es la única vacuna que primero se aprobó de emergencia pero después tuvo la aprobación total y había un país que estaba negando el ingreso con Pfizer ahora no me acuerdo cuál es cosa rara pero bueno nada pasan estas cosas en el medio todos nosotros en el mundo porque es un problema de todo el mundo que necesitamos que nos hagan la vida un poquito más fácil para retomar esa esa normalidad ¿no? que tanto extrañamos bueno vamos a hacer la pausa ¿le parece? y después cerramos con el tema de Charlie muy bien ahí vamos Club Toyota la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte registrate en www.clubtoyota.com.ar tenés un Toyota sos parte convivir es cuidarnos legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad en Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar en trámites y servicios podrás hacer consultas solicitar turnos realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa ¡Vivamos Vicente López! Estás escuchando Asuntos Pendientes con Paula García No hay tiempo de más No hay tiempo de más Una hora es saltar Un minuto igual ¿Perdí? Ahora sí Ahora sí Hablaba sola, sola No sabía qué pasaba Bueno A ver En la Cámara de Diputados se está analizando una vez más los sistemas de adopción Un reclamo que viene de antaño para aquellas parejas que no pueden tener hijos que les es tan tan complejo poder acceder a hacerlo Se hizo una reunión informativa en la Comisión Bicameral de Niñas, Niños y Adolescentes con representantes del Registro Único de Aspiratas a Guarda con fines adoptivos donde se debatió cuáles son los lineamientos principales sobre los procesos y registros de adopción y es la verdad que es una tarea importante si se puede llegar a facilitar un poco el acceso primero para que los chicos tengan una familia que muchas veces quedan allí en los institutos con los hogares de tránsito durante años llegando a la adolescencia y a la adultez sin poder tener una familia el titular del Registro Nacional de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos que es Gustavo Herrero estuvo allí como les contábamos y habló sobre la importancia del trabajo junto a otros actores de la sociedad Los ejes de trabajo que nos hemos planteado son tres el primero es fortalecer la red federal de registro cuando hablamos de la red federal de registro estamos hablando de las 24 jurisdicciones pero fundamentalmente el corazón que tiene nuestra red que es la base de datos una base de datos que está conformada por las distintas nóminas de postulantes de cada una de las jurisdicciones también debemos impulsar lo que es una mejora que permita agilizar los procesos de adopción y estamos convencidos que esto no es posible si no trabajamos con todos los actores institucionales que se han ido a nivel de este proceso ya mencionaríamos locales de niñez juzgados y tribunales con competencia de adopción y registros únicos de adoptantes locales y en otro punto el otro eje fundamental para nosotros es el de acercar el registro a la comunidad y los registros a la comunidad y por eso desde acá impulsamos distintos espacios de encuentro que vienen llevándose a cabo desde hace muchas años las charlas informativas para familias interesadas para familias interesadas y para personas y familias que no han tenido ningún contacto aún con la adopción nos quedan en parte de lo que se habló allí en esta reunión bicameral nos quedan poquitos minutos dos temas el primero de ellos Charlie con los autos eléctricos y esto que cada vez crece más y que bueno un anticipo que se va a conocer hoy a la tarde a las 18.30 va a haber un streaming online por parte de Volkswagen Argentina pueden encontrarlo también lo voy a tuitear ahora el enlace para que lo tengan a mano porque va a ser ya el anuncio oficial de la estrategia de Volkswagen para electrificar su gama en Argentina o sea para dar comienzo digamos va a llevar mucho tiempo hasta que haya mucha oferta de vehículos eléctricos que hasta ahora son muy exclusivos muy poquitos digamos la oferta de muy alto valor pero ya con Volkswagen entrando con su nueva gama que Volkswagen le llama ID así ID a la gama de vehículos eléctricos y van a presentar seguramente el ID4 va a ser una van premier lo más probable que después ya esté en la estrategia para el año que viene mostrarlo más detalle y que empiecen a venir las primeras unidades pero hoy es el día inicial en el cual van a dar a conocer esta estrategia de vehículos eléctricos acá en Argentina y dentro del grupo Volkswagen está la marca Audi que eso quería comentarles también porque Audi hace una semana atrás trajo el primer e-tron RS e-tron GT que es parece una adivinanza la sigla pero bueno e-tron llama al vehículo a la a la gama de eléctricos de Audi que es de ultimísima generación es un deportivo de altísima gama de Audi impresionante la aceleración que tiene la potencia que tiene es un auto de altísima gama que también la semana pasada lo presentó Audi ya está ya lo trae acá a Argentina para 2022 2022 y lo está mostrando y bueno es como te decía recién para altísimo nivel de ingresos imagínate compite con el otro auto eléctrico que ya está acá en Argentina a la venta se llama Porsche el Taycan Porsche Taycan cuesta como 300 mil dólares este Audi e-tron también 300 mil dólares va a costar imagínate que todavía estamos muy lejos por lo menos del consumidor general de poder tener un auto eléctrico el más barato que está a la venta en Argentina relativamente es Nissan con Nissan Leaf que cuesta 60 mil dólares pero bueno es un inicio esperamos que con el anuncio de Volkswagen de esta tarde empecemos a entender que puede haber autos eléctricos para el grueso de los consumidores y de a poquito van a ir entrando en el mercado y reemplazando los vehículos de combustión en los próximos 10 años 20 años vamos a ver todo este fenómeno cada vez más grande muy bien y la última a ver si tenemos un minutito para un minutito chale me robó todo el tiempo así no se puede no porque se oficializó y se lanzó el programa registradas para empleadas domésticas que mencionamos al principio donde el Estado va a pagar entre el 30 y el 50% del sueldo de las empleadas domésticas que se registren en AFIP durante 6 meses con la obligación de que el contrato por lo menos dure 4 meses más y es por única vez se va a pagar el 50% del sueldo en una cuenta que va a dar a través del Banco Nación cuando los empleadores no superan con ingresos brutos 122.000 pesos y el 30% entre 122.000 y 175.000 pesos esto lo que busca es blanquear a las personas y oficializar en AFIP a las personas que trabajan en las casas que tienen un índice de informalidad del 76% según los últimos datos que se conocen responde un poco a esto el empleador se va a hacer cargo de todo lo que son aportes y demás el Estado va a pagar entre el 30 y el 50% de acuerdo al sueldo de empleado muy bien y así llegamos al final de Asuntos Pendientes volvemos a encontrarnos el próximo martes adiós muchas gracias el próximo martes gracias a todos y telemármol gracias hay una operación técnica siempre con sus manitos gracias buena semana comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está con sus manitos